Tantas veces me han fallado Que me cuesta volver a confiar Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme Puedo enamorarme de ti ¿Qué haces, baby? ¿Qué haces, baby? Por Miami, hangue con la mami Hasta que Romo se salga por los coros Estoy en la mía, y en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor no he tenido suerte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme, no puedo enamorarme Pero tú sabías Ay, shorty Bala contigo, bebé Girl, yo sé Que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha costado Ella perdió la fe Y creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Si quiero, yo me confía, pero nunca me la hay con la casa No puedo enamorarme de ti